Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la licenciada en manejo sustentable de zonas costeras, Brenda Garzón Olvera, con quien estaremos conversando sobre los dueños del océano, microorganismos, nuevas tecnologías y el impacto en la salud pública en las zonas costeras mexicanas. Bienvenidos. Gracias. Vamos a esperar unos minutos a que se conecte nuestro invitado del día de hoy. Gracias. 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 Espera la Brenda y ahora los militos nos estará acompañando. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿Tú qué tal? ¡Bien también! ¡Emocionada! ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, pues, en lo que se van uniendo más amigos a la plática, te iré presentando. Ok. Eres licenciada en Manejo Sustentable de las Zonas Costeras por la Facultad de Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente eres postulante para el Fosgrado de Ecología Marina en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Te has desempeñado de manera multidisciplinaria, siendo partícipe en proyectos de investigación de acuacultura de especies como caballitos de mar, pulpo rojo, de robalo y de camarón blanco. También está asistente de investigación en el Laboratorio de Estudios Ecogenómicos de la Unidad de Biología de la Conservación en la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM, diseñando tecnología biomolecular de ADN para la detección oportuna de agentes que pueden causar enfermedades por consumo de productos del mar contaminado. Y has laborado en acuarios, grajes de acuacultura y procesadoras de ADN, estas últimas en el área de inocuidad sanitaria. Así es. Un poquito de todo lo que has hecho, Brenda, porque has andado bien movida. Y bueno, antes de que nos cuentes más sobre eso, platícanos un poco de cómo fue esta decisión de por qué estudiar esta licenciatura en manejo sustentable. Ok. Bueno, manejo como tal es una disciplina que en México es muy, muy joven. Somos apenas 15, 16 generaciones. Nuestras generaciones son muy pequeñas, no exceden más de 20 personas. Y en realidad es una licenciatura multidisciplinaria. Entonces, el gusto y la pasión y todo esto surge justamente por eso. Porque involucra no solo el tener conocimiento de un área en específico, sino el tener todo esto englobado. El entender una zona costera, no solo desde los procesos biológicos o ecológicos, sino también entender los procesos sociales y económicos que son muy, muy importantes. Sí, por ahí nació todo, porque es súper completa. Es como estas carreras, ¿no? Que son muy nuevas y que poco se entienden y que cuando cuentas qué es, no saben a qué te dedicas o para qué es o por qué existe. Bueno, ok. Bueno, entonces tú decidiste aplicar en esta carrera que, como tú dijiste, pues aquí en México prácticamente es nueva. Y, bueno, te tocó estudiar justamente. Te fuiste a la península, ahí estuviste estudiando. Cuéntanos cómo fue toda esta experiencia. Pues muy padre, muy padre porque, pues, Yucatán es un estado lleno de un montón de riqueza natural. Y el centro de investigación, la unidad académica donde se encuentra la licenciatura, pues está ubicada en una comunidad costera. Sí fue un poco retador porque, sobre todo en cuestión de servicios públicos, no lo teníamos tan a la mano. Entonces, sí, de repente, pues claro, eso, ¿no? Llega a ser un poco incómodo en algún punto, pero en general yo creo que es parte de, ¿no? O sea, te integras a la dinámica costera de una comunidad y está padre, está padre aprenderlo y vivirlo porque vas mucho más allá de solo quedarte en el salón y escuchar y aprender, sino, pues, lo integras a tu vida y forma parte ya de lo que tú eres y de tu formación, ¿no?, en general. Entonces, estuvo muy padre, muy retador. Claro, sí, porque te tocó mudarte, pues, tú eres una originaria del pueblo y todo este cambio, ¿no? Fue un cambio total en tu vida, ¿no? Que igual nadie se queja de vivir en la playita, ¿verdad? Pero... Exacto. Sí, y más cuando te gusta, exactamente. Estás estudiando lo que te gusta, estás cerca del mar, pues, sí. Todo es más padre. ¿Y cómo fue esta época de estudiantes? ¿Y era, pues, lo que tú esperabas, las materias? ¿Cómo es esta carrera? Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, pues, la carrera en sí tiene de todo, ¿no?, literal. Tenemos formación desde las ciencias, porque está basada en ello, en evidencias científicas. Entonces, tenemos muchas materias relacionadas a estadística, matemática, química, pero también tenemos esta parte social en donde, pues, igual tenemos mucha investigación cualitativa. Y es un poco más el acercamiento a la comunidad, a entender los procesos, por ejemplo, en pesquerías, pero no solo desde el escritorio, sino, pues, claro, teniendo la oportunidad de convivir con las personas y con las... O sea, en realidad, yo creo que eso es lo que enriquece la formación, porque es un complemento de ambas cosas, ¿no?, la teoría con la práctica. Entonces, está súper padre un día estar hablando sobre la pesquería de camarón y al otro día tener una práctica de campo e irnos a Campeche, a una API y ver ahí, ¿no?, todo el proceso portuario y pesquero que se lleva a cabo. Ok, es muy completa esta carrera, o sea, para todos los que no la conocen, o sea, si quieren, pues, algo un poquito más complejo, o novedad, como tú dices, porque prácticamente, pues, es nueva, es muy pocos los que saben sobre ella. O sea, es muy, muy, muy bueno. Muchos a lo mejor te lo relacionarían un poco como biología, pero no, o sea, aquí está más, un poquito más completa, más especializada y demás. Sí, es súper, bueno, es eso, ¿no?, como el no, yo creo que esa es la problemática que hoy en día pasa con las carreras que son multidisciplinarias, porque, bueno, manejo es como una de ellas que están emergiendo, ¿no?, y que apenas están teniendo visibilidad en el país y se están fortaleciendo y se están estableciendo. Y, bueno, claro, eso también fomenta las vocaciones que están emergiendo, ¿no?, y que se están integrando a esto. Pero sí me ha tocado, ¿no?, con otras disciplinas que también son muy jóvenes. Por ejemplo, en la UNAM, ¿no?, ahora tenemos un montón de nuevas carreras y son personas que también, ¿no?, que están viviendo esa experiencia, no solo de, o sea, de integrar todo, ¿no?, de esta articulación que fortalece el conocimiento. Pero más allá del conocimiento, pues, ¿qué te hace dar soluciones o ya tener una perspectiva diferente, pues, de las problemáticas, ¿no?, que al final del día, pues, para eso estás aquí, ¿no?, para dar solución a todo esto que se te presente a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico también, ¿no? Sí, justamente lo que me platicabas anteriormente, que ustedes involucran toda esta parte social, ¿no?, que quieren involucrar a todos los que, pues, se están cerca, ¿verdad? Y justamente, pues, tu proyecto de investigación de tesis fue enfocado en los microarreglos, ¿no?, de ADN con un microchip y todo esto. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de este gran proyecto que hiciste, Brenda? Sí. Sí, bueno, pues, en realidad lo que hice fue trabajar con un microarreglo de ADN, bueno, todo parte de una problemática ambiental. Esa problemática ambiental está relacionada con los asentamientos humanos en la periferia de los humedales. En este caso, pues, me enfoqué en CISAL porque yo estaba viviendo ahí y literalmente estaba siendo parte de cómo habían enfermedades emergentes que estaban impactando en la salud pública, pero que no se sabía por qué estaba sucediendo, ¿no?, y por qué había temporadas en donde la población se enfermaba, o bueno, tendía a tener enfermedades gastrointestinales, pero luego había un ciclo en donde habían enfermedades respiratorias y era todo esto, ¿no? Entonces, pues, un proceso donde estaba ahí como un poco volando al aire la explicación de él. Entonces, además de todo, pues, en CISAL es una zona costera que, como ya les dije, tiende, bueno, tiene, los procesos económicos están en la pesca y en el turismo. Entonces, ha sufrido, por así decirlo, o ha sido impactada, más bien, por muchos cambios demográficos gracias a ello, porque mucha gente local decide ir a CISAL para integrarse a esta dinámica. Justamente van en busca de nuevas oportunidades, ¿no?, de tener dinerito y de poder tener una calidad de vida mejor. Pero lo que pasa es que, claro, el tener una nueva casa o el poder adquirir una propiedad, pues, es complicado si tú vas justo a ello, ¿no?, a buscar nuevas oportunidades. Entonces, hay una práctica que podríamos decir que es un, pues, ya considerada ancestral, porque no solo se practica en el sur del país, sino también se practica en muchas zonas costeras, ¿no?, en gran parte de Estados Unidos, en Sudamérica y, bueno, claro, en México. ¡Ay, no estoy por el río! No te preocupes. Bueno, entonces, esta práctica se llama el embutido. Entonces, el embutido consta de la quema de basura, de relleno sanitario, lo compactan en forma de cubos y lo depositan en el fondo de los cuerpos de agua. Entonces, lo que buscan al hacer esto es generar una especie de suelo, una especie de cimientos para ahí poder generar una nueva vivienda, ¿no? Y de tal forma, pues, ahorrarse un dinerito en comprar un terreno y tal. Bueno, ellos mismos son quienes generan sus propios terrenos. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando tú compactas relleno sanitario y cuando compactas basura y lo depositas en un cuerpo de agua, pues habrá consecuencias. Claro. Entonces, la pregunta venía de ahí. Si en realidad el embutido, como práctica, tenía algún impacto en la salud del ecosistema, pero también en la salud pública de los pobladores, porque están en contacto directo, ¿no? Y, bueno, digo están, pero estábamos en contacto directo. Yo también vivía justo al lado del manglar. Y sí, literal, mi jardín, yo no tenía jardín. Literal, yo salía y lo que veía, pues, era el manglar, ¿no? Que es una belleza, pero, pues, ya contaminado y con todos estos factores externos, ¿no? Estas expresiones antropogénicas, pues la cosa era diferente. Entonces, en la unidad de investigación de la UNAM, donde, en CISAL precisamente, donde se desarrolló todo este proyecto de la mano de la doctora Leticia Arena, justamente, pues, veníamos, bueno, la doctora empezó a desarrollar esta tecnología junto con todo un equipo de investigación. Y el microarreglo en sí es un microchip, que como ya se les ha, o sea, en la fotito esta de la presentación aparece ahí, ¿no? Es un microarreglo en su interior con más de 3.000 sondas. Ay, no sé si se... Ya. ¿Ahí sí? Ya te habíamos perdido, pero ya. Es que como que... Ok, ya, ahí estoy, ya regreso. Ahí estoy, listo. Sí, a ver, espera. Ok. Ok, entonces, este microchip tiene sondas internas que pueden detectar... Ay, no sé si... Ahí, ya, ¿verdad? Ya. Listo. Ok, entonces... Ok, entonces... Bueno, tenemos algunos problemas, esperemos ahorita que se vuelva a conectar nuestra gran invitada, Brenda Garzón. Vamos a darle un par de minutos para que nos siga contando de su increíble proyecto que desarrolló. Ya, volví. Ok, entonces, les estaba contando sobre el microchip. El microchip cuenta con 38.000 sondas internas que pueden detectar hasta 270 o 300 patógenos. Lo que realizamos fue tomar muestras de sedimento y de agua. De esas muestras extrajimos el ADN, el ADN bacteriano, y lo depositamos en este microchip para que a partir de esta lectura, pues, podamos tener ya una... Una lista, bueno, no es una lista, pero bueno, es una lectura que nos da qué tipo de agentes etiológicos se encuentran ahí. Y de esta manera, pues, ya vincularlos a enfermedades emergentes, ¿no? Enfermedades que están impactando en la salud pública de la comunidad. Entonces, un segundo paso que tenía que realizar era acercarme precisamente al centro de salud de la comunidad para conocer cuáles eran las enfermedades que estaban impactando, cuáles eran las enfermedades que estaban siendo recurrentes en la comunidad. Y si en realidad esto era compatible, ¿no? O sea, saber si los bichitos que encontramos en el agua y el sedimento del mangler y de la ciénaga sí estaban relacionados con las enfermedades que estaban, pues, impactando, ¿no?, en la comunidad. En la lectura, pues, obtuvimos resultados muy interesantes. Hubo... Recuerdo que cuando abrí el... Nos envían un Excel, ¿no?, con los resultados. No sé cuáles eran los agentes etiológicos que estaban apareciendo. El primero que vi fue... Fue VIH, ¿no? De ahí... Ay, no sé, se está... Se está perdiendo de nuevo, ¿verdad? Te estamos escuchando bien ahorita. Está bien. Seguro. Ok. Es que... Bueno. Entonces, muchos de los agentes etiológicos que encontramos en la lectura del microchip sí estaban relacionados justamente con enfermedades gastrointestinales, con enfermedades respiratorias y también con enfermedades urogenitales. Entonces, lo siguiente fue saber por qué, ¿no? O sea, saber cuál era el motivo porque, claro, teníamos la idea y la hipótesis de que estaba relacionado con el embutido y con toda esta carga de desechos que se estaban virtiendo en el cuerpo de agua. Pero no teníamos la noción ni la certeza de que fuese de esa manera, ¿no? Porque, claro, existen otros factores externos, como el turismo, por ejemplo. Pues, simplemente, ¿no? La corriente, ¿no? Toda esta hidrodinámica que es sorprendente en la península de Yucatán, que está basada en filtraciones por el tipo de suelo que existe en la península. Es gárstico, el tipo de suelo es poroso y hay un montón de filtraciones y hay un montón de res subterráneos que justamente, pues, van desembocando en esto, ¿no? En los cuerpos de agua y, al final, pues, desembocan en el océano. Entonces, pues, todo el proceso en realidad fue sumamente interesante. El trabajar en el laboratorio y, claro, el poner en práctica el microarreglo, que no solo está definido, ¿no?, para poder trabajar en relación a la salud pública, sino también se ocupan muchas otras disciplinas. En la medicina, de hecho, para detectar algunos tipos de cáncer. También en la ecosalud, ¿no?, cómo está impactando todos esos patógenos y todos esos agentes etiológicos encontrados en el humano, sino también cómo están afectando a la composición ecológica, ¿no?, a toda esta estructura ecológica. Pero, bueno, el punto es que estábamos enfocados, estamos muy, muy enfocados a cómo las presiones antropogénicas están relacionadas a la aparición y a la incidencia de estos bichos. En la toma de muestras, pues, decidimos dividirlo en dos secciones, ¿no? La primera es un, bueno, nuestro grupo de muestras que están relacionadas a altas presiones antropogénicas, es decir, lugares que son muy concurridos, donde la gente va y donde hay ecuación social, donde, pues, muchas veces los guías de turistas llevan a la gente, ¿no? Y otra parte es donde es difícil acceder al cuerpo de agua, ¿no? Hay petenes que son de difícil acceso o también dentro de la ciénega y del manglar hay puntos en donde la gente ya no llega, pues, porque es difícil, ¿no? Tendrías que llegar en una chalana o irte como fuera del tour turístico, lo cual es complicado. Claro. Entonces, pues, es muy padre porque integras todo, ¿no? Sales a campo, lo cual es muy bonito, lo platicábamos ayer, que es como parte de nuestra formación y es básico el poder salir a campo y el poder entender y visualizar lo que tienes aquí, ¿no? Es que ya lo estás materializando y eso cambia totalmente las cosas. Entonces, pues, claro, fue salir a campo, pues, también. Otra parte fue observar lo real, o sea, cómo es que está... Ayer te comentaba, ¿no? El embutido ha ido creciendo mucho y es una práctica que se está desarrollando de manera, pues, muy acelerada. Y esto es gracias a que los tomadores de decisiones, en este caso, pues, los locales, ¿no? Los comisarios, el comisario más bien, expide permisos. Y estos permisos, digamos, que para ellos es una manera de mantenerlo regulado, aunque la periferia de Cisal va más o menos en cinco kilómetros y ya llevamos una calle entera construida por embutido. En las pláticas y en las charlas con la gente, con la gente que vive ahí, pues, los planes están en generar una segunda calle llevando a cabo esta técnica, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo es poco a poco comiendo esto, ¿no? Nuestros humedales gracias a la mancha urbana. Y, pues, todo esto tiene un montón de afectaciones, por ejemplo, en los servicios ecosistémicos. Los manglares y las ciénegas, sobre todo los manglares, son los ecosistemas que nos brindan un montón de servicios ecosistémicos, ¿no? Desde protección contra huracanes, contra eventos meteorológicos. También nos ayudan un montón con la absorción de CO2, son sitios de anidación, ¿no? Y, además de todo, cuentan con toda esta belleza escénica que le da un montón de identidad cultural, pues, a la comunidad, ¿no? O sea, Cisal sin su manglar es, no sé qué sería en realidad. De hecho, cuando tú vas hacia Cisal, pues, esta parte, o sea, hay un caminito, pues, una porción de la carretera en donde es manglar, literal es manglar, ¿no? Y, sí, poco a poco, está este crecimiento poblacional hace que haya, pues, esto, ¿no? Como un cambio en el ordenamiento territorial y va impactando de manera parcial al desarrollo ecológico, pues, yo creo que sí es importante prestar atención en qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Pero, bueno, yo, en esta investigación lo que he hecho es prestar atención a, ¿verdad? ¿Dijiste algo yo? No, decía que era algo muy importante. Básicamente, eso es. ¿Sí? Que es un proyecto muy importante el que tú hiciste, porque bien nos dices, o sea, los manglares es un ecosistema sumamente importante, tanto, pues, para los, la fauna, ¿no? Que vive ahí, como toda esta comunidad que la está, pues, habitando, de cierta manera. Y es un poco triste, ¿no? De que cada día, pues, se estén dando más permisos, así, para hacer, pues, más estas construcciones. Y de que no presten atención que es. Sí, claro, o sea, justamente es un tema que involucró a eso, ¿no? El manejo costero es una situación que parte de una problemática social, que es esto, ¿no? El cambio de la demografía, ¿no? En un sitio tan pequeño, en una zona costera tan pequeña, en una comunidad. Pues, por asuntos económicos, o sea, gente que va, que llega, que busca nuevas oportunidades, pero que al final, en esa búsqueda, pues, practica actividades que impactan al medio ambiente, ¿no? Una cosa bien importante es entender que el medio ambiente está relacionado con la calidad de vida que tenemos, ¿no? Los seres humanos que estamos en ese medio ambiente. El tener derecho a un medio ambiente sano, pues, claro, te va a llevar a eso, ¿no? A mantener una calidad de vida muy buena, porque esto está sumamente relacionado con el impacto a la salud. Literal, tu medio ambiente sano no te asegura que tengas una salud muy buena, pero sí te asegura que tu calidad de vida, pues, va a ser mejor. Entonces, muchas de las, más bien, del 25 al 36% de las carga total de enfermedades está relacionada al medio ambiente. Y eso es algo que olvidamos. Entonces, sí, o sea, muchas veces no somos conscientes, ¿no? De que, en realidad, sí, la contaminación y todos estos procesos que surgen a partir de un mal manejo de los recursos, pues, va a impactar no solo en la dinámica económica o ecológica, sino también a nivel personal, ¿no? A nivel de salud, a nivel de salud pública, de ti, de las familias y de la comunidad, en realidad. Entonces, pues, eso, la experiencia fue algo muy bonito, vivir en una zona costera con todos los servicios hermosos y toda la belleza natural es algo que no, o sea, es una experiencia de vida, ¿no? Va más allá de una formación académica, es literalmente la experiencia de estar ahí y de vivirlo y de integrarlo a, pues, a esto, ¿no? A tu formación. Ah, y pues, ¿qué más les tengo que contar? Pues, sí. Y después de este gran proyecto, Bren, pues, ya te tocó enfrentarte, pues, a la realidad, ¿no? Al mundo laboral. ¿Cómo fue después de todo esto? Ah, bueno, fue muy complicado. Ah, bueno, fue muy complicado. No, pues, afortunadamente he tenido oportunidades y, bueno, la carrera es algo que ayer te comentaba, ¿no? La licenciatura es tan amplia y el centro de investigación y la UNAM en sí te brinda muchísimas oportunidades y muchísimas puertas de integrarte a la investigación de manera directa. Y eso es padrísimo porque las puertas son variadas, ¿no? O sea, tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con acuacultura, que era una actividad que a mí me gustaba, o sea, desde una, ¿no? O sea, es sumamente interesante el estar trabajando con especies marinas, el entender, pues, todo, ¿no? O sea, los procesos fisiológicos, entender cómo es tan diferente, ¿no? Porque al final de cuentas es vida. Entonces, de un inicio, cuando yo llegué, estuve trabajando un poco con peces marinos, con robalo, con tilapias, con pámpanos, que eso es lo que tenemos en la facultad, haciendo muchos experimentos, porque, claro, en la licenciatura es eso, en la experimentación es la base, ¿no? De todo. Y a la semana, pues, llevábamos, por ejemplo, en ecofisiología llevábamos un proyecto, pero paralelo llevábamos otro proyecto, ¿no? En cualquier otra materia. Y es eso, es mantenerte en dinámica, ¿no? En dinámica de conocimientos, lo cual está muy padre. Entonces, de inicio yo empecé a trabajar con acuacultura, con cultivo de peces marinos. Después, empecé a trabajar con camarones. Estuve con el doctor Manuel trabajando con una especie endémica, que es el... Sí, está muy padre, porque es justamente eso. Uno puede observar cómo hay especies de interés comercial, que claramente son las que tenemos definidas, ¿no? Y son las que tenemos como prioridad. Pero también la investigación con especies endémicas es fundamental, porque toda esa información, pues, es información que vas a aportar para después, ¿no? Beneficiar a la comunidad. Entonces, estuvimos trabajando, por ejemplo, con cetíferos, pero también estuve trabajando con banamey. Y, pues, es eso, ¿no? El cambio de dietas, el entender cómo es que las enfermedades afectaban el medio ambiente. Por ejemplo, en la unidad se maneja mucho el... Bueno, tenemos circuitos abiertos. Así que toda la dinámica costera externa, el circuito abierto, es que los recambios de agua vienen precisamente de eso, ¿no? Del océano, de lo natural, de lo que está allá afuera, ¿no? Que llegaba adentro. Sí, directamente. Entonces, si había marea roja, pues, eso impactaba. Exacto. Entonces, todos los procesos ambientales que estaban allá afuera, aunque nosotros lo teníamos en un sistema controlado o cerrado, pues, no necesariamente te hacía tener la certeza de que tu cultivo iba a estar 100% bien, ¿no? Porque, claro, tenías que estar muy, muy al pendiente de lo que estuviera sucediendo afuera. Y, pues, son experiencias que poco a poco te van alimentando, vas aprendiendo, estás aprendiendo por dónde quieres ir. Hay mucha variedad, ¿no? El manejo costero es lo que platicábamos ayer, que en realidad las ciencias del mar son muy amplias y no puedes definir las ciencias del mar en solo estudiar especies marinas o solo estudiar la dinámica de corrientes o, bueno, que eso no, eso es imposible, ¿no? Y es tanto conocimiento que hay personas que dedican su vida entera y que igual falta mucho por saber, ¿no? Y por conocer. Entonces, el estar ahí y el tener este acercamiento con los investigadores que, además de todo, son súper accesibles, son personas que se integran, ¿no? O sea, son personas que te ven llegar y que te dicen, oye, mira, pues, ¿por qué no vienes? Y aprende de esto y también puedes hacer cualquier otra cosa, ¿no? Diferente. Entonces, bueno, de inicio, la acuacultura es una actividad muy pesada. O sea, recuerdo que me tocaba alimentar, sí, no, o sea, está tremendo. Me tocaba alimentar 3 de la tarde, 4 de la tarde a los alevines. Y, pues, era una situación tremenda porque con las circunstancias ambientales de Yucatán, de sensaciones térmicas de 38, de 40, y estar ahí bajo el sol alimentando, pues, está... Sí, muy pesado. Está retador. Pero, pues, es una experiencia, sí, la verdad es que sí. Pero es parte de, ¿no? O sea, de hecho, la acuacultura yo creo que es una de las actividades, pues, que son muy rigurosas. O sea, necesitas... Sí, o sea, va más allá de la investigación, ¿no? Es disponer de tu tiempo, disponer de tus horarios, disponer de muchas otras cosas que trascienden, ¿no? El solo estar monitoreando uno u otro proceso. Pero está muy padre. Después de eso, estuve trabajando también un poco con biología molecular y de ahí me nació mucho el amor por dedicarme a esto, ¿no? A estudiar más los asuntos moleculares y genéticos. Porque estuve un tiempo con la doctora... Bueno, ella también fue mi tutora, la doctora Alejandra Prieto. Ella trabaja con genética. También lo que hace es encontrar agentes que no generen... Bueno, busca agentes que sean compatibles en la generación de nuevos antibióticos que no generen resistencia al humano. Porque ahora, pues, ese es el problema, ¿no? Nos estamos volviendo muy resistentes a un montón de fármacos y a un montón de tratamientos. Pues, por esto, ¿no? Por la falta de disciplina y por la falta de guía médica. Entonces, en el mar hay mucho potencial farmacológico también. Entonces, ahí yo inicié con la doctora. Estuve aislando un par de bacterias. Y, pues, la dinámica es completamente diferente, ¿no? Porque pasas de estar en el campo trabajando con las especies de manera directa a ahora estar en un laboratorio. Un laboratorio. Sí, sí. O sea, recuerdo que cuando estaba trabajando y me estaban enseñando cómo aislar bacterias, ¿no? Hay un punto de todo el proceso en donde estás frente a la campana y tienes que cubrirte muy, muy bien, ¿no? Y yo le pregunté a la doctora, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto, no? Porque, ah, bueno, es que puedes inhalarla y entra a tu organismo y, pues, vamos a tener un problema si eso sucede. Y, entonces, son cosas que, pues, que vas aprendiendo, ¿no? Y te digo que simplemente vas, pues, vas discerniendo tu camino vocacional también en ese sentido. Ahí, pues, me sentí un poco más vinculada con los asuntos biomoléculares. Y con la genética, porque es sumamente interesante. Y, ah, llegó el punto de elegir estancias de investigación porque eso es algo súper necesario. Tenemos tres estancias de investigación y, bueno, lo ideal es que con quien inicies concluyas. Porque a partir de ahí, pues, tu proyecto de tesis probablemente esté definido. Igual puedes tener la opción de ir rotando, ¿no? Cada quien dice. Es trabajar con nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías que tenían muy poquito tiempo de desarrollarse, pero que están siendo... Bren, no sé si me escuchas, te le haces un poco. Tu imagen se congeló. Ya nos la escuchamos. Estamos teniendo algunos problemas de conexión con esta gran invitada, Bren. Esperamos que se puedan solucionar pronto. Bueno. Esperemos que regrese. Ténganse un poco de paciencia, así pasan en este tipo de lives. Ya, 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 ya. Regresa Bren y nos sigue platicando de eso. Así es, algunos problemas técnicos. Mientras vayan preparando sus preguntas y quieren saber algo de Bren, de su proyecto, pues, vayan nos dejando en los comentarios y ahorita que regrese, pues, ya, se los vamos a hacer. Vamos a dejar Network. Vamos a esperar. Yo voy a pasar en este punto. Vamos a clicar. Vamos a solventar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tomar. Vamos a ver. Gracias. Regresando al tema y retomándolo. Pues justo es eso, ¿no? Es el saber que existen ahora ya herramientas tecnológicas de las que podemos hacer uso para facilitarnos, pues esto, ¿no? La obtención de resultados. Bueno, el hecho de poder integrar estas tecnologías, pues está muy vinculado con la salud pública. En realidad, el objetivo de la salud pública es mejorar la calidad de vida y ver el beneficio de la salud de una comunidad, pues haciendo uso de esto, de la tecnología. Lo que pasa es que hoy en día, pues es una problemática y es un asunto que a nivel gubernamental no está muy claro. Entonces, justamente ese es el punto que tomemos en cuenta toda la generación de conocimiento, que está siendo muy valioso, para hacerlo llegar a los tomadores de decisiones. Y entonces, sí, basados en esto, en evidencia científica, pues puedan tomar decisiones oportunas, ¿no? Decisiones que sean mucho más claras y que estén mucho más definidas al objetivo, ¿no? A los objetivos que tenemos que atender, que son prioridad hoy en día. En México tenemos un montón de comunidades, como comunidades costeras y dentro de la zona continental, que están en niveles de marginación. Están limitados hacia los servicios de salud. Y, pues, esto, claro, o sea, esto no beneficia, ¿no? Es todo lo contrario. Esto hace que toda la estructura social, pues, esté muy débil, porque en realidad es lo que necesitamos, ¿no? Es lo que está pasando hoy en día en Colombia. El limitar el acceso a los servicios básicos, pues va a impactar, ¿no? Va a impactar directamente en la estructura social. Y, pues, va a traer como consecuencia un montón de problemáticas, no solo ambientales, sino también económicas. Sociales. Sociales, así es. Y, justamente aquí, Javi te hace la pregunta de, ¿cómo fue la actitud de la población y autoridades hacia la investigación de los embutidos? Pues, es complicado porque los pobres, o sea, ahí hay dos situaciones que pasan, ¿no? Nosotros, como alumnos y los doctores, como investigadores, pues, nos integramos también a la dinámica social de la comunidad. Sí. Entonces, sí que tenemos y que tuvimos la oportunidad de convivir con las familias y con los locales de manera muy, muy profunda, ¿no? Y, pero también está este asunto que es un estigma, por así decirlo, ¿no? El asunto este de, son jóvenes y fiesteros y tal y eso, ¿no? Lo cual hacía que muchas veces no tomaran muy en serio la generación de conocimiento. Entonces, en este sentido, el poder vincular lo que tú estás haciendo, o sea, tu investigación con la población, sí muchas veces lleva al poder hacer uso de herramientas de investigación cualitativa. O sea, generar metodologías que estén diseñadas para eso, ¿no? Para llegar con los pobladores y contarles de manera mucho, muy, voy a decirlo, muy sencillo. O sea, no estarles hablando de microarreglos o no estarles hablando de gente setiológica, porque claro que no es que no lo vayan en... Exacto. Claro que lo van a entender, ¿no? Pero de inicio se quedarán sin saber qué onda. Aquí lo mejor o lo que se busca es eso, ¿no? Llevar el conocimiento de la manera muy, muy sencilla y hacer que ese conocimiento se integre a ellos. Porque en realidad los locales en sí tienen un montón de saber ancestral. O sea, ellos por el simple hecho de vivir ahí y de nacer ahí y de estar ahí, han adquirido un montón de conocimiento que es valioso. Que ese conocimiento, cuando se comparte con la gente que estamos investigando, que hemos estado generando este vínculo recientemente, ¿no? Con la localidad, pues también es muy útil para nosotros. Entonces se genera esta retroalimentación. Así que sí que hay gente que está muy abierta a escucharte y a entender y a decir, ah, no inventes, ok, esto sí es una problemática y sí tendríamos que hacer algo. Pero también hay otras personas que te dicen, ¿sabes qué? Ni modo, ¿no? O sea, en toda esta situación y hablando específicamente sobre los asentamientos humanos en la periferia, pues tuve que definir qué tipo de asentamiento humano era. Si era un asentamiento humano regular o irregular. Si sal pertenece a la reserva estatal de El Palmar. Entonces es una reserva ecológica que está protegida. Así que ellos están viviendo dentro de eso, ¿no? De una ANP, de un área natural protegida. Muchos de los residentes no saben que viven ahí. En un área natural protegida. Exacto. Y bueno, no es que sea un requisito que lo sepan, pero sí el hecho de definir o el que hacer conciencia de decirles, oigan, están en un área natural protegida y es por algo, pues es importante. Los asentamientos regulares se definen a partir de la constitución de la reserva ecológica. Entonces, casi el 70% de los asentamientos que existen en CISAR están relacionados con asentamientos irregulares, porque se crearon después de que se constituyó la reserva ecológica. Lo cual no está mal, pues ya están ahí, ¿no? Y viene siendo una problemática ambiental y de ordenamiento territorial, sí. Pero, pues, ya están ahí. Ellos tienen este permiso, que es como para ellos un equivalente a título de propiedad. Entonces, para ellos eso, ¿no? Es mi casa, yo la hice con mis manos. Es mucho más significativo por eso, porque son ellos quienes construyeron la propiedad. Y no, o sea, con todo el conocimiento y con todo lo que sabes y con todos los resultados y tal que puedas tener, pues no puedes llegar a decirle, oye, mira, no, tu asentamiento es irregular y lo que tú tienes ahí no es un título de propiedad. Y esta no es tu casa. En realidad esto es algo federal y es de todo. Entonces, sí, es un poco, no complicado, pero sí hay que ser muy sutil. Y es todo un reto el cómo comunicarte. Sí, sí, o sea, tienes... Sí, hay que llevarlo, pues, de una manera conveniente, porque en realidad la investigación no va de eso, no va de culpar o de señalar. En realidad la investigación va de mejorar. O sea, ok, tengo esto, obtuve esto, sé que esto está pasando, pero ¿cómo lo vamos a mejorar? Buscar soluciones. Exacto, ¿no? Soluciones oportunas, soluciones que enriquezcan tanto a los pobladores, pero que también enriquezcan la experiencia dentro de la investigación. Sí, y ya nos lo decías, Brenda, que justamente todas estas investigaciones que se hacen, como el gran proyecto que tú hiciste, como los hacen otros colegas, es eso, de que falta transmitirlo a este tipo de comunidad o a cualquier otro que no esté relacionado con la ciencia. Que no se quede solamente, pues, en un paper o solamente en nuestra tesis, sino comunicarlo de una forma en que todos sepan por qué se hizo este proyecto, por qué es importante. Y como tú bien dijimos, buscar alguna solución. Sí, claro. O sea, es justamente lo que ayer platicábamos, ¿no? Que el punto va más allá de solo plantearte algo en la cabeza y desarrollarlo y quedártelo, ¿no? De manera, pues, por así decirlo, egoísta, ¿no? Sino el verdadero sentido es eso, de qué manera vas a impactar con lo que ya tienes. Porque eso es, para eso estudiaste, para eso, bueno, en teoría, para eso debería de ser, ¿no? Para la mejora de cómo lo podemos mejorar de manera oportuna. Y, bueno, ahora estoy tomando un curso de antropología ecológica y hablamos mucho de eso, ¿no? De los saberes ancestrales, de cómo es que... Por ejemplo, dentro de toda esta situación del embutido y tal, pues hay un montón de aspectos culturales que están vinculados ya con la comunidad y que es casi imposible que tú puedas modificar. Entonces, esa no es la intención. La intención es, estoy aprendiendo de esto, estoy aprendiendo de ustedes y gracias a eso tenemos esta generación de conocimiento. Y, pues, la idea es esa, ¿no? Generar muchas estrategias que mitiguen o que al menos, pues, lleguen, ¿no? Y impacten, por ejemplo, con los tomadores de decisiones que son los agentes de cambio en este sentido. Así es. Bueno, igual, este, cuando te presenté, dije que habías elaborado en un acuario, justamente esa pregunta relacionada, dice Daria, no sé, entiendo que has estudiado o trabajado en acuarios. Mi pregunta es, ¿en qué tipo de acuario, cuál, y en qué área o qué papel o trabajo desarrollaste? Ok. Trabajé en el acuario de Puebla. El acuario Muchín es una cadena de acuarios. Me parece que a la fecha solamente hay uno en Guadalajara y uno en Puebla. Mi desarrollo en el acuario fue ser acuarista. Lo que yo hacía, pues, era literalmente velar porque nuestros bichos acuáticos estuvieran en perfecto estado de salud, estuvieran en condiciones adecuadas, pese a las circunstancias de aislamiento. En realidad, los acuarios también están denominados como sitios de conservación, ya que tienes un banco genético ahí. Son especies que estás resguardando, que aunque están aisladas del medio ambiente natural, pues están ahí como un resguardo por cualquier cosa, o sea, por cualquier situación externa, ¿no?, que pueda poner en riesgo a los bichos del medio ambiente. Exacto. La experiencia es muy bonita. Es como el sueño de todo biólogo marino, trabajar en un acuario. Para mí, personalmente, fue algo muy bonito, pero también tuve un poco este choque, por así decirlo, porque, claro, el tener a los bichos de manera natural, ¿no?, viviendo en una reserva ecológica estatal y teniendo esta vinculación directa con la naturaleza y de repente trabajar en un sitio que es bajo condiciones controladas, con esto, ¿no?, con esta limitación de espacio para ellos, pues también impacta en ti, ¿no?, lo estás viviendo, estás trabajando con ellos. Al final de cuentas, pues también son seres vivos y de cierta manera, pues percibes, observas, te vinculas con ellos. Hubo una raya con la que me vinculé mucho, Chucho. Chucho fue una raya látigo que nos trajeron desde Guadalajara y, pues, Chucho tuvo muchos problemas en cuestión de digestión. Comía y no podía, ¿no?, o sea, no podía digerirlo todo, lo regresaba, lo regresaba. Y, pues, es eso, o sea, ese tipo de circunstancias te vinculan un montón a los bichillos y te hacen entenderlos de manera diferente, pero también te hacen apreciar las circunstancias naturales porque, claro, valoras eso, ¿no?, valoras el que las especies estén en libertad, valoras el ver cómo puedes implementar también técnicas de conservación in situ, sin moverlas, ¿no?, sin tenerlas en bajo condiciones controladas. Pero, pues, es muy padre, aprendes muchísimo. Hay oportunidad también de hacer un poco de investigación, sobre todo en cuestión de dietas, porque, claro, hay que mantenerlos saludables. Entonces, sí, o sea, ¿no?, es todo un reto. Sí, es todo un reto. Por ejemplo, pues, en Puebla no hay mar, ¿no?, lo más cercano que tenemos es Veracruz. Entonces, recibíamos cargamentos de agua, de mar, literal, que venía de Veracruz. Pero otra parte era trabajar con agua sintética. Entonces, esta agua sintética, aunque sí tiene su carga de minerales, su carga de salinidad, pues, tampoco compensaba el agua natural. Y era algo que, a simple vista, podías observar. En el comportamiento de los bichos también, por ejemplo, ¿no?, y sobre todo en las enfermedades. Los acuarios, en casi todos los acuarios, un problema muy grande es el crecimiento de cianobacterias. Entonces, las cianobacterias y los parásitos era algo que nos comía en la cabeza todos los días. Porque hay que estar muy, muy al pendiente de la limpieza, hay que estar muy al pendiente de la alimentación, hay que estar muy al pendiente de los desobes también, porque no, pues, no dejan de tener esto, ¿no?, su instinto reproductivo. Y, pues, bueno, lo padre del acuario es que hay muchas especies que hacen psiliosis. Entonces, tratábamos de conjuntar esto, ¿no?, de cierta manera poder integrar la dinámica ecológica natural, pues, en el acuario. Y, muy padre, hubo igual una serie de eventos con animalistas, ¿no?, que fueron y reclamaron, ¿qué por qué estaban ahí, qué maltrato animal y tal. Y libérenlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente es eso, ¿no?, pues, es un choque. Yo no lo esperaba, para ser honesta. Y una vez saliendo del trabajo, pues, te enfrentas a esto, ¿no?, a gente que está ahí diciendo que tú estás haciendo el malo y así. Y es como, hey, hey, yo solo busco que los bichos estén bien y estén felices y estén tranquilos aquí, ¿no? Que justamente, pues, es eso, el poder distinguir y el poder presenciar eso, ¿no?, los cambios ambientales de una y de otra que están relacionados, pues, con el comportamiento de los animalitos. Está muy padre. Sí, demasiado. Muy, muy, muy padre. Y más, o sea, todo lo que, los ámbitos, disciplinas, por lo que te has movido, o sea, en la acuacultura, en este proyecto con el microchip, trabajé en un acuario. O sea, has estado muy movida, tienes experiencias ahí en varias disciplinas y eso está muy, mi padre. Y te pregunto, Darío, yo se entiendo, no sabía que tenían microorganismos en acuarios, debe ser interesante. Sí, que los acuarios son de protección y de liberación son lo mejor. Sí, ahí, pues, lo que en realidad define, ¿no?, un buen acuario y un mal acuario, pues, es el manejo de los recursos. Sí que hay lugares y sitios donde no se respeta en la normatividad, porque hay toda una normatividad federal para poder tener esto, para poder tener un acuario, desde el poder adquirir especies en UMAS, que son unidades de manejo animal, que están reguladas por el gobierno federal, y luego ya seguir con toda esta reglamentación que está basada y diseñada en eso, en que los bichos no la pasen mal en cautiverio. hay sitios que sí que están bien regulados y que sí que están bien diseñados, pero hay otros que no. Entonces, ahí es donde es el choque, ¿no? Así es. Es todo el tema de esto de los acuarios, como bien dices. Bueno, pues, ya invito a todos los que nos sigan acompañando que aprovechen a Brenda si tienes más preguntas, déjala en los comentarios. Y ahora, Brenda, pues ya llevas una trayectoria larga y demás, pero te has enfrentado a muchos retos a lo largo de tu carrera, en la investigación y demás. ¿Nos podrías compartir uno de tantos en los que te has enfrentado? Un reto, reto académico, reto físico, reto laboral. Que tú nos quieras compartir. ¿Algún reto? Pues yo creo que el mayor reto, y eso es algo que platicábamos ayer, ¿no? Es la transición. La transición entre lo laboral y lo académico. Que van muy de la mano, ¿no? Ayer decíamos que si no tienes experiencia laboral, pues te ves un poco limitado dentro de la academia, porque es sumamente necesario. La experiencia laboral, pues también te brinda un montón de conocimiento, que es difícil que lo puedas adquirir pues con base en la academia. Entonces, sí, el reto, por así decirlo, más grande, pues fue este, ¿no? El terminar siendo manejadora de la zona costera y que nadie sepa qué es ser manejadora de la zona costera. Y pues no, no es tan complicado ni es tan difícil explicar esto, ¿no? Es decir, entiendo la dinámica social, económica y ambiental de una zona costera. Justamente eso también te abre puertas porque no solo estás cerrado a hacer, por ejemplo, estudios de impacto ambiental o solo a estar trabajando en ONGs y tal, sino también puedes desempeñarte en cualquier otro rubro. Entonces, sí, yo creo que el mayor reto fue ese, el haber concluido y el aventarme al campo laboral, pues así, ¿no? Diciendo, oye, soy manejadora de la zona costera y sé aislar bacterias y sé sobre microglulos y sé, pero pues igual no eres bióloga, igual no eres química, igual no eres veterinaria, por ejemplo, ¿no? En el acuario me sucedió mucho. Mis compañeros de trabajo casi todos eran biólogos, no biólogos marinos, biólogos. Y claro que ahí es donde notas, ¿no? La diferencia, donde sí que estás un poco más abierto a entender los procesos de gestión, porque el manejo costero va de eso también, mucho en relación a la gestión, pero pues no por completo a entender el desarrollo fisiológico, por ejemplo, de las especies. En el acuario teníamos 288 especies y claramente yo no sabía cómo se manejaban todos los procesos fisiológicos. Exacto. Por ejemplo, nunca había trabajado con gobios, con rayas, ¿no? O sea, recuerdo que la primera vez que me tocó alimentar rayas y estar trabajando en el tiburonario, pues también fue, fue, fue retador. Pero pues nada, ¿no? Es parte de la aventura. Cuando inicias a laboral no te queda otra más que eso, aprender, ¿no? Y de cierta manera pues tener autonomía y decir, ok, no soy especialista en esto, pero puedo mejorar. Y ahí es cuando te das cuenta que en realidad la formación académica es importante, pero también es mucho más importante la disciplina que puedas tener de manera individual y cómo puedas generar y hacer más amplio tu acervo, ¿no? Respecto al trabajo. También, por ejemplo, trabajar en la, son cosas bien diferentes, ¿no? Pasé, por ejemplo, del acuario y de trabajar con especies marinas y entender los procesos fisiológicos a luego trabajar en una empresa que procesa algas y que mayormente se dedica a generar multivitamínicos. Entonces, son ahora procesos industriales procesos de inocuidad, por ejemplo, que en un acuario no se realizan, ¿no? Y son a veces estos minisaltos cuánticos donde no te queda, sí, donde no te queda otra más que, más que ponerte a estudiar, más que decir, ok, estoy aquí, tengo que dar lo mejor de mí y cómo lo voy a mejorar y cómo voy a integrar mucho más conocimiento a esto. Que, es eso, ¿no? O sea, estás ahí y lo que quieres es entregarlo mejor porque de eso va, de aprender y de crecer. Entonces, sí, lo más retador ha sido eso, ser manejadora sin que sepan qué es ser manejadora. y luego ya, pues, integrarte, ¿no? Y ser dinámico. El manejo es así, tienes que ser muy flexible. No, no, hay gente que se especializa en una sola área y en hacer, por ejemplo, estudios de impacto ambiental y se dedican a eso, ¿no? A trabajar en consultorías y a dedicarse a la gestión, lo cual está muy bien. Pero, tienes oportunidad de hacer muchas otras cosas más. Así es, así como tú nos estás demostrando que se puede hacer muchas cosas y, pues, laborar en diferentes instituciones y áreas está muy bien, como todo el conocimiento que te deja y todo lo que aprendes. Y, justamente, Darían dice que esta es muy interesante toda tu trayectoria y te pregunta que si hiciste alguna maestría o doctorado. Ah, pues, vamos a ello. Ay, pues, vamos a ello. Sí, me interesa mucho aprender un poco más sobre la ecología marina. Estoy ahora residiendo en Ensenada, que es un lugar espectacular. Está lleno, lleno, lleno de belleza escénica, natural y de procesos costeros, de procesos portuarios. Es sorprendente. Entonces, sí, en esta onda de decidirme en tracocultura y sí, sí que lo pensé, ¿no? Especializarme totalmente en acocultura, pues, me gustaría mucho. Es una actividad que tiene hoy en día un potencial grandísimo y que se busca, ¿no? En él la sustentabilidad, que está un poco complicado, pero estamos en búsqueda. Pero, sí, para ser honesta, siento que la base es eso, ¿no? Los procesos ecológicos están vinculados a todo, ¿no? es la base, literal, es la base. Entonces, pues eso, estoy ahora postulándome para el posgrado de ecología marina, esperemos que todo salga bien. No sé si será, todo se ve muy bien. No lo espero. Sí. Oye, ¿y hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción? Qué bonita pregunta. Yo creo que mi mayor satisfacción en todo esto pues es ver el impacto que tienes con tu trabajo. Ese fue, ¿no? Dentro del acuario al menos darme cuenta que, ay, no es que... Sí, o sea, trabajar, por ejemplo, en el acuario y darte cuenta que estás haciendo lo mejor para que las especies marinas pues la pasen bien, ¿no? En pese al cautiverio te deja algo en el corazoncito donde dices, ok, ok, los seres están bien, están tranquilos, estoy dando lo mejor de mí para que esto esté mejorando. Y, pues es eso, yo creo que el impacto que puedo tener desde lo mío, desde el manejo costero, desde esto que no es tan conocido y que pareciera que no está tan definido. Es eso, ¿no? El impacto positivo que uno puede dejar con su trabajo en varios lugares. Oye, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa, que nos quieras compartir? No sé, ¿qué te había pasado en campo? Pues hay, sí, sí, es que hay un montón un montón de anécdota, sobre todo en campo, ¿no? Creo que es lo que más ha... Es raro que uno no se regrese, no regrese de campo sin una anécdota. Recuerdo que fue una de mis últimas prácticas de la licenciatura, fuimos a Quintana Roo, y en Quintana Roo también estuvimos en una reserva ecológica. Es padrísimo porque te quedas sin señal, llegas a un lugar donde igual los recursos y los servicios públicos están limitados, pero pues te estás enfocando en ello, te estás enfocando en eso, en tu práctica de campo. Entonces, recuerdo que nos habíamos quedado en unas caballitas y nos tocaba hacer muestreos. Entonces, en la noche estuvimos recolectando, bueno, por la mañana fuimos al mar y estuvimos recolectando algas. A mí me tocó, por ejemplo, hacer toda la recolección de algas y de ahí pues teníamos que hacer toda la coaxonomía. Y por la noche pues estuvimos trabajando. Entonces, colectamos un montón de cangrejos ermitaños. Ya los habíamos identificado, ya habíamos trabajado con ellos y era momento de liberarlos. Y pues yo, muy acomedida, me dispuse a llevarlos, de regreso y liberarlos. Los tomé, me fui, los dejé, los liberé, estuve un rato todavía en la playa y volví. Dormimos, todo bien, todo tranquilo. Y al otro día, en la cocina aparecen unas huellas así, ¿no? Pegadas en el vidrio. Unas huellotas y eran huellas de jaguar. ¿Cómo que? O sea, en la noche había por ahí un jaguar que anduvo rondando. Esa misma noche pues yo andaba liberando cangrejos en mi tacho. Casual. Sí, estuvo tremendo porque, pues claro, lo pensé, ¿no? Y dije, qué bueno que no me pasó, pero estaba la posibilidad de haberme encontrado con un jaguar. Son cosas muy padres. Igual, el doctor Nuno, que es un profesor muy querido de la licenciatura, nos llevó y nos dijo, ay, vamos a dar una caminata por la reserva. Era por la tarde y nada, o sea, muchos de nosotros decidimos no ponernos tenis porque pues es, pues es el mar, es la playa y casi siempre la vida en la costa va de eso, ¿no? De andar en chanclita. Entonces, pues nos fuimos en chanclita, en short, todo muy tranquilo. Terminamos en medio de la jungla, diría él, porque así le llamaba, la jungla, buscando un cenote y en algún punto nos perdimos, o sea, de verdad nos perdimos. De hecho, ya no sabíamos ni cómo regresar, o sea, un compañero tuvo que subirse al árbol pues para más o menos ver en dónde estábamos y ya definir la ruta de regreso, pero literalmente nos perdimos y sí, estuvo tremendo porque pues era, o sea, era ir en medio de la jungla, literal, metiéndonos entre un montón de lagunitas y así, donde había ceñuelas, no nos pasó afortunadamente nada, pero también estaba la opción, ¿no?, de encontrarnos con un montón de fauna y además de todo estaba por caer la noche y la verdad es que ya estábamos muy nerviosos. Claro, afortunadamente pues regresaron, no... Sí, no, no, o sea, no pasó nada, no, afortunadamente no. No encontramos el cenote desafortunadamente, ya cuando regresamos lo buscamos por Google Maps y nos dimos cuenta de que estábamos muy cerca, habremos estado como a 20 o 30 metros de ahí, pero pues entra el nerviosismo y que la noche estaba cayendo y que traíamos chancla y que ya muchos estábamos muy hartos, pues ya no ya no logramos identificar bien ese cenote y pues no, no pasó nada, pero sí la experiencia de decir no inventes, o sea, en medio de la jungla con chancla, con el doctor, ahí perdidos, perdida. Sí, fue complicado. Sí, esas experiencias, como bien dices, siempre en campo quedan este tipo de anécdotas. Oye, Bren, pero ya estamos llegando casi el final de la charla, pero ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? No sé, de las personas que admiras. Pues, es que yo creo que a todos pasa, ¿no? Que tenemos un montón de gente que admiramos a una persona que me ha estado inspirando bastante y que su historia de vida como tal me tiene fascinada es Silvia Earle. Es una investigadora dedicada, pues, a esto, ¿no? A la investigación científica de los océanos y pionera, literalmente pionera, pionera en el buceo. Ha logrado un montón, ¿no? Un montón de colección de algas y de invertebrados y ahora todas sus colecciones pues pertenecen al museo, a museos muy importantes y muy relevantes en Estados Unidos, en Europa. Y es una investigadora de edad avanzada y no la detienes, es que no la detienes, la mujer sigue buceando, la mujer sigue divulgando, va y viene, viaja y no la detienes, ¿no? De hecho, es muy activa en redes sociales. Hace como un año, dos años, salió su documental en Netflix y de ahí tuvo mucha más exposición, pero me encantaría, no sé, sería un sueño conocer a Silvia Earle y platicar con ella, ¿no? Y yo creo que es algo muy padre porque ella ha entendido los océanos como la base de la vida y va divulgándolo de esa manera, va comentando y va expresando eso, cómo es que los océanos son relevantes para la vida humana, no importando que vivas o no en la costa. Es justamente lo que pasa, ¿no? El hecho de que no vivas en la costa y que estés en territorio continental no significa que estés desvinculado del océano, de hecho, todo lo contrario. Hay medicamentos que vienen del océano. Alimentos que vienen del océano. Es la vida viene de ahí. Partimos de eso, partimos del agua, partimos de ahí. Y la filosofía que tiene Silvia es increíble, increíble, increíble. Y además de todo, ella como persona, no sé, a mí me da esa vibra, ¿no? Esa vibra de que la mujer anda en otras ondas, ¿no? Sí. Sí, de que es un muy buen ser humano también. Así es. Y esperemos que algún día se pueda completar ese sueño. Y como bien dices, creo que de todo biólogo, biólogo marines como que todo puede conocer esa gran investigadora. Y justamente tú también eres una divulgadora científica, porque para los que no lo lo hacen, tú también tienes un canal de YouTube. Sí, pues, es lo que platicábamos ayer. todo surgió por esto, porque es necesario hablar sobre los procesos biológicos y los procesos económicos y sociales que pasan en las zonas costeras, porque tienen repercusiones a nivel político. Y todo esto, pues, está vinculado a nosotros como país, desarrollándonos como país. es lo que te decía, muchos países costeros ahora son potencias. En Asia tenemos Japón, tenemos China, que son costeros. En Europa tenemos España, o sea, me refiero a que hay actividades que están muy definidas y que a nivel económico, pues, han impactado al país. Y México es un país totalmente costero. Tenemos una riqueza muy grande de recursos ambientales. lo que pasa es que la administración y el manejo de nuestros recursos, pues, no está siendo la óptima. Y justamente, pues, con esta idea en la cabeza, decidí abrir mi canal de YouTube. Lo hice hace unos cuantos meses. No he podido continuar, porque, claro, volví aquí y entre el trabajo y el posgrado y, bueno, todas las responsabilidades. No he podido seguir, pero justamente la finalidad es esa, sí divulgar, pero también compartir las historias de vida de lo que pasa en las zonas costeras, lo que ayer te comentaba. El simple hecho de ir y platicar con un pescador que estuvo trabajando en Japón en la pesquería de calamar por más de 30, 40 años y que te cuente, ¿no? De viva voz su experiencia y qué es lo que vivió y que hasta te eche unas cuantas palabritas en japonés, pues está muy interesante, ¿no? Y te das cuenta que es gente que está compartiendo el espacio contigo, o sea, es gente que tú vas al mercado y que lo ves ahí que dices, ay, Don Toño, pero tú no sabes que Don Toño tiene toda esa historia de vida de fondo, ¿no? Todas esas experiencias. Exacto, y son cosas que se aprecian y que se valoran y que dices, wow, qué padre que exista gente que tenga esto en sus vidas, ¿no? Y que esté impactando de esta manera. Entonces, bueno, la idea del canal fue esa, explicar los procesos ecológicos, pues también de manera sencilla. Mi primer video, uno de mis primeros videos fue hablando sobre la contaminación de la laguna de Siete Colores en Bacalar, a jugovertimiento de residuos y de, pues de mucha materia inorgánica que no nos hace bien a nadie, pero resulta, sí, resulta ser que es un lugar sumamente turístico que después de toda la pérdida de colores, que fue gracias a eso, ¿no? Al exceso de contaminación, pues se hacen campañas de turismo en donde invitan a influencers a que se metan a la laguna que sigue contaminada y que claro, lo que hemos dicho, un medio ambiente sano te va a dar una calidad de vida pues mejor y que va a salvaguardar tu salud, pero si tú vas y te metes a un cuerpo de agua que está contaminado, pues lo siguiente que va a pasar va a ser eso, va a impactar en tu salud, te vas a enfermar, vas a salir con alguna infección, con algún síntoma y pues es eso, ¿no? Es muy triste ver cómo una, existe toda esta destrucción del ecosistema, pero que luego además se incentiva con campañas turísticas llevando a gente ahí a exponerse y a invitar a más gente que vaya a presionar más al ecosistema, ¿no? Entonces, no hay chance de esto, de tener un espacio para poder, pues para que el propio ecosistema tenga su capacidad de resiliencia, ¿no? Y pueda depurar y pueda volver a su estado natural, pues gracias a querer tener esto, a tener un beneficio económico y no tener pérdidas en el turismo, que es entendible porque, bueno, estamos pasando por una pandemia y pues todos los asuntos justamente en relación del turismo en México, por ejemplo, en las zonas costeras el turismo es sumamente relevante y pues impacta, pero es complicado cuando metes temas de salud, ¿no? Así es. Bueno, Brenda, ya estamos llegando al final de esta interesante charla y me gustaría preguntarte ¿lugares del mundo o lugares del mundo en los que te gustaría ir a hacer investigación? Pues... ¡Ay, qué complicado! Me encantaría, me encantaría Irlanda, estuve en Portugal hace un tiempo y también Portugal me gustaría, pero Irlanda, Irlanda, Portugal y probablemente Japón porque también la cultura asiática es una maravilla. sí, 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 claro, pues es muy contrastante, ¿no? Incluso las prácticas y las técnicas de acuacultura son contrastantes. De hecho, hay muchos papers en relación a la alimentación acuícola que son bien valiosos, ¿no? O sea, hace poco aprendí que las uvas tienen un montón de proteína para alimentar catanes, por ejemplo, pero uno no piensa darle uvas a los peces, pero hay papers que sustentan que hay un montón de beneficios cuando tú alimentas a catanes con uvas. Entonces, y esas son investigaciones que vienen de por allá, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos enfocamos más en pelletizar, en buscar multivitamínicos y otras alternativas. Entonces, sí, me gustaría mucho meterme más con el asunto asiático, con la cultura asiática en cuestión de investigación. No, usted es muy movida y siempre andas ahí. experimentando y aprendiendo varias áreas. Estoy segura que lo vas a lograr en algunos de los países o en ustedes, ¿por qué no? Lo vas a hacer en sus estancias. Ya estamos en el poblado. Ya estaremos viendo tus videos desde allá, tus fotos. Bueno, y por último, ¿algún consejo que nos quieras dar? ¿Al consejo? A todos los que nos están viendo, a los que quieran estudiar manejo, en general. Pues, yo creo que el mejor consejo que se puede dar es seguir, seguir lo que te mueve en la vida. A mí, por ejemplo, me cuestionan mucho algunos amigos respecto a por qué me gusta el mar si yo no nací cerca del mar o si no soy de ahí, no vengo de la playa. Por ejemplo, tú que eres de Veracruz y que vienes con toda esta historia familiar, ¿no? Pues relacionada al mar, es entendible, pero yo cero, 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 cero. Pero es algo que te mueve, es algo que traes internamente, es algo que te hace feliz, que te da, que te da eso, ¿no? Que te da paz, que... Que apasione. Pues que sí, literalmente que te apasiona, el seguir lo que te apasiona y sobre todo el trabajar de manera constante en eso, porque pues claro, las cosas tampoco... A veces sí, a veces fluyen de manera natural y todo sale muy bien, pero mucho también tiene que ver con cuánto entusiasmo y con cuánta disciplina lleves a cabo tu proceso, tu pasión, tu vocación, ¿no? Pues hay que hacerlo, no importando pues lo externo, no importando que el manejo no sea tan conocido, por ejemplo, o que las oportunidades sean limitadas, porque eso es algo que platicamos, ¿no? O sea, dentro de las ciencias del mar, pues hay muchos retos y uno de esos retos es eso, que hay pocas oportunidades porque desafortunadamente tenemos un desarrollo, no hemos llegado a eso, no hemos llegado a poder aprovechar nuestros recursos marinos y nuestros recursos ambientales de manera oportuna y eso nos limita a nosotros como profesionistas, pero no rendirse, ¿no? O sea, que no sea una limitante, sino todo lo contrario, que sea algo que te impulse a mejorar y eso, a seguir con lo tuyo, con lo que te mueve, con lo que te vibra. Así es, un gran consejo, Ren. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y platicarnos por aquí sobre tus proyectos y todo esto que te apasiona y te mueve. te deseo mucho éxito en todo lo que estás emprendiendo y en ese posgrado que estoy segura que vas a cursar. Pues, seguimos en contacto y mucho éxito, Ren. Gracias, Gio, gracias por la invitación y qué bonita labor es esta de divulgar a partir de las redes sociales. Es padre ver cómo implementas esto, cómo aprovechamos estos medios para poder comunicar cosas que no comúnmente podemos escuchar pero que son muy enriquecedoras para todos. Gracias, bueno, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Nos vemos el próximo viernes con una nueva invitada y si quieren ver de nuevo la entrevista con Brenas, pues, queda guardado que nos ayude un indicador de YouTube. Nos vemos, Bren. Bye.